¡Eguaguanco Mayor! ¡Eguaguanco Mayor! Déjame vivir la fantasía de los tiempos en que yo entraba a laborar Eran tiempos del ingenio y todavía me recuerdo de mi bata colora Eran tiempos del ingenio y todavía me recuerdo de mi bata colora ¡Eguaguanco Mayor! ¡Eguaguanco Mayor! ¡Túmbata, cungere, 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 tumba! ¡Túmbata, cungere, 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 tumba! Déjame sentir esa alegría Que los cueros me llevan a repicar Hoy la selva es dolorosa lejanía Y se nota en sí recuerdo mi cantar Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó Este guaguanco que tiene ritmo y sabrosura Ven bailar tú como yo Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó Pero que tumba, pero que tumba Tacúndere tumba, si tiene buen sabor Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó Era el tiempo del inmedio Y todavía me recuerdo de mi bata colorada Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó Del tiempo sin Cernibó Del tiempo sin Cernibó Y tiene buen sabor Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó Tiene buen sabor Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó Con sabor Vivo a Banco Mayor, de tiempos en Cernibó De tiempos en Cernibó De tiempos en Serivo De tiempos en Serivo De tiempos en Serivo Mi guaguanco mayor De tiempos en Serivo De tiempos en Serivo De tiempos en Serivo En mi ritmo con sabor Guaguanco mayor De tiempos en Serivo Lejanía dolorosa Te la canto yo con amor Mi guaguanco mayor De tiempos en Serivo Cuando se picaba la caña Mamita de sol a sol De tiempos en Serivo De tiempos en Serivo Déjame vivir la fantasía Mamacita Déjame tocar el tambor Gracias por ver el video.